Música Ya, tal. Maldito gasto pilates. ¡Si, oye! ¡Ala, aaaah! Ok, lo concierto. Ok, bueno. Y bueno, estamos aquí con los chicos desde el Pecline y tenemos casi casi todos los chicos de Ool, ¿no? Esto por ahí, pero bueno, pretend miedo, lo que tienes que... ¿Cómo le hacemos un pulgar? Sí, por supuesto, lo está hecho, lo merece. Tiene que estar petado o no. Es el día de la ropa preparada para todo este tipo de eventualidades, pero de hecho espera cierto número de eventualidades cada vez distinto. Si no, se siente decepcionado y toca mal. Y nunca lo hago en el concepto bueno desde que él está saliendo. No le bajamos saludos a ti, que sí que lo deje salir, que lo deje salir, ¿no? No sé. Y tenemos... Y ya está, vamos a ver. Y cuatro y nueve y menos, no. 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 price, no. Y cinco y nueve y menos, no. Tenemos que empezar a balanza y a para despedirnos por uno. Para dejar los titulos ya, las frases, las mirarias, ¿verdad? ¿Tengo que decir que uno para todos los tiene renano? Claro, también no tiene renano, mi tiempo. No pude verlo. Poco renano en su vida. No pude verlo. No pude verlo. ¿Y colombiano? ¿Es hecho el día colombiano? No, eh. ¿Colombiano? 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 ¿Por acá? No, no, no. No, 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 no. OARREN, ¿por qué? Pol structural opiano y medicina. ¿Puedo verlo? Esto va a ser de puertas de nación. ¿Por qué no hace 25 aeros? Esto sería un puerto, el 60 o no. En 95 aeros no lo dec brethren. No, le daría chulo a aparecer, que digamos el martíron, que podamos llevar todo el risto, un rancho completo de la jefesía europea, en la cita europea. La verdad es que es una entrevista moderada, como siempre. ¿Me ha visto? Sí. Yo también. Sí. 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 Bueno, si te lo he cambiado, tengo que hacer un 155… Me quedaria… ¿Cómo lo plantearía tú, ah? En 300 y 155… Mira tú, ¿no te darías? Una edición limitada, cuando ha cambiado, justo acá. Fuiste, cuando vengáis de vuelta al programa o en la radio, tú tendralizas y las tures se ha cambiado. Te tengo que componer una sola lesionada y en 155. Ya vas, ya vas, ya vas. Bueno, pero ya lo habéis. ¿Cuánto? 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 Son tres años, ¿no? O más. Sí, 255. Sí, 255. Sí. Bueno, no suena con muchos chicos. ¿Eh? ¿De qué? 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 ¿De qué quiere? ¿De qué quiere a placer el que no aportes? ¿Sí? Sí, de R1. ¿Eh? Sí, de R1. ¿No nos vamos a hacer el de Karen? ¿Le has separado bien? Por supuesto. No, 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 no... Sí, no, 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 no. ¿De qué decirle un gran rato para romper? Pues como es que acá hay aquí, yo, que aquí lo así tengo de rachos y demás. Sí, básicamente lo llevamos bien todas las tardes, sí, sí. pero dejamos bien con tenida entonces ahora nunca vamos a habilitar y a la calle así, así sucede, pero José mientras de las cámaras el trayecto de privado claro, eso, porque yo tengo que mostrarle la gente son bien yo me la empiezo ahora me voy a tomar el autobús y me voy para casa y luego me pasa a ser o vamos a casa y volamos a tocar el set en tu casa en Texas un abrazo un abrazo muy bien bueno, chicos, muchas gracias y esta noche que no me he ido, se pierde, me he pintado ahí a usted ¿y quién sabe quién es de Madrid? los músicos una noche de Madrid tres bandas tres bandas bueno, bueno qué grandes qué grandes los chicos de Befebys Klein la verdad, espectaculares muy grandes la verdad que la pasé espectacular me tomé 60 cervezas y y